El nuevo Ipone de Apple 5 y su fecha de lanzamiento se espera que sea anunciado en los consumidores septiembre 12. Ipone y muchos están discutiendo qué características y especificaciones técnicas del nuevo terminal tendrá. Con la fecha del evento de Apple se rumorea menos de un mes de distancia, sigue existiendo una gran cantidad de rumores de nuevas superficies. Un Ipone 5 rumor, que se discutió en un artículo en la web Proneus el día de hoy, dice el famoso gadget de Apple podría muy bien tener, huella digital basada en la seguridad. El artículo dice que un argumento convincente, fue elaborado porque el fabricante de Cupertino o gadget de rociado puede incluir, la tecnología que se asociaría a huellas dactilares del usuario con su identidad para su uso en la cartilla de la empresa Yos 6 aplicación. Yos 6 fue anunciado en la WWDC en junio, y cuenta con una gran cantidad de nuevas aplicaciones y características que la comunidad de Apple no pueden esperar para ver de primera mano. Sería bueno tener la seguridad de huellas digitales para un Ipone, aunque innecesario para muchos consumidores, es obvio que podría ser una manera más rápida de acceder a un dispositivo que ha sido bloqueado por el usuario. Una de estas aplicaciones para Yos ofrecido 6 es Cartilla, que se ocupa de las tarjetas de embarque, entradas de cine, cupones de venta al pormenor, tarjetas de fidelización, etc. Tecnología de huellas dactilares en el Ipone 5 sería ideal para este momento de la solicitud, ya que le daría al usuario mayor seguridad para toda la información personal almacenada en Cartilla, o su nuevo Ipone en general. Los consumidores tendrán que esperar y ver lo que el nuevo Ipone 5 fecha de lanzamiento será todo esto, pero la tecnología de seguridad de huella digital basada seguro suena como un gran beneficio. Esperemos que esto es un rumor es cierto.